Bueno, pues ya nos hemos presentado, además, casi, casi, creo que me conocéis y conocéis en cierto modo a Página Violeta. Yo voy a intentar ser breve, pero por lo menos decir un poco lo que hacemos. Primero, nuestro objetivo, conjuntamente, porque son muchos los objetivos que tenemos en los estatutos, pero se puede referir, por una parte, a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, igualdad desde una perspectiva de género y la prevención de la violencia machista. Estos objetivos, bueno, se pueden resumir en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, en definitiva, porque el tema es ese. Estos objetivos, para llevar a cabo estos objetivos, tenemos una serie de actividades, y aquí os las voy a poner, así un poquito rápido, que algunas de ellas las conocéis porque hemos estado conjuntamente. Hacemos, por una parte, formación. La formación la hacemos tanto en las universidades, a través de seminario y demás. La hacemos también en los centros educativos, fundamentalmente para adolescentes, la adolescencia y la juventud, y también la hacemos en las asociaciones de mujeres, como este encuentro, que es una actividad de la que hacemos, y hacemos otras actividades, no solo en Cádiz o en Jerez, sino en otras provincias. Y también, bueno, pues, cuando nos solicitan, pues, las delegaciones de igualdad de los distintos ayuntamientos. Y hacemos... Y ahora, a ver, tengo que bailar un poquito. Mira, audiovisual. Tras la pantalla, es el último que hemos hecho, os voy a dar una primicia porque nos lo han seleccionado, seleccionado, este cortometraje, nos lo han seleccionado en el Festival Internacional de la Diputación de Jaén. O sea que ya estamos contentos. Viaje al despertar, el poder de las asociaciones. Este es el que vamos a ver, este documental. Lo vamos a ver, que está muy relacionado con la guía que va a presentar. Este es un vídeo, no es un cortometraje, es un vídeo que hicimos a raíz de una canción de un muchacho que se llama Curriset, que yo creo que lo conocéis. No, no, no sé qué. Que era muy conocida. Y entonces lo teatralizamos en el Teatro Tadur, allí en Sevilla. El Club de las Deportistas Extraordinarias, es decir, hacemos referencias a las discriminaciones y violencias que sufren las deportistas en un mundo que fundamentalmente es un mundo de los hombres. Mujeres con identidades diversas. Yo creo que lo presentamos aquí, una vez en Jerez, en... ¿Cómo se llama? El claustro este. El claustro lo presentamos con ocasión del día de LGTBI. Bumerán es otro cortometraje, también referido a la violencia machista, porque he dicho, son los dos temas fundamentales que tratamos. Luego, avanzando hacia la igualdad, pues bueno, aquí yo quiero decir que nosotras normalmente son documentales y cortometrajes profesionales. Y contratamos a directoras para que lo graben. Arte gaditano en femenino plural. Arte de baile flamenco, ballet, bueno, y un largo etcétera. Artista, pintura... Bueno, bueno, YouTube por la igualdad, vamos, que también es extraordinario. Este es elegido por las mujeres muertas. Esto también es un vídeo, no es un cortometraje profesional que está basado en un poema trágico, pero al mismo tiempo muy bonito, de Teresa Alba. Y entonces, bueno, hicimos una teatralización con una profesora de un centro educativo, con el alumnado y el profesorado. Y quedó muy bonito, muy bonito. Os digo que todo esto que estamos viendo lo podéis acceder a través de nuestra web. Podéis verlo todos los cortometrajes y documentales de forma totalmente gratuita. El único requisito, que cuando lo pongáis en vuestras asociaciones y demás, pues simplemente digáis que lo ha producido Páginas Violetas. Comando VDG, que es Comando Violencia de Género. Esto también es un cortometraje en el que hay mucho rap. Los chicos y las chicas, pues, se interpelan mediante la música rap. Luego también, otra de las actividades que hemos hecho son los murales. Este es el último que hicimos. Los murales solemos hacerlo en municipios pequeños, de menos de 20.000 habitantes. Salvo alguno que hemos hecho en Jerez, que lo conocéis, ¿te acuerdas? El que hicimos y también en Sevilla hemos hecho un par de ellos. Pero el resto, la mayoría, lo hemos hecho en municipios pequeños. Razones por las que lo hacemos en municipios pequeños. Porque es muy interesante que los murales tienen un doble objetivo. Tienen un doble objetivo. Por una parte, lo que he comentado anteriormente, que es un poco sacar de los museos y de las galerías el arte y llevarlo a la gente, a la calle. O sea, que normalmente tenemos un espacio que es una pared, porque estos son los carteles, pero los murales suelen ser de un ancho de 5 metros por 3. O sea, que son bastante grandes. Entonces, la gente de este municipio pasa por la calle, ve el mural con un mensaje. Sí a la igualdad, no a la violencia machista o no a la violencia de género. Entonces, al tiempo, vamos concienciando. Además de ver una obra de arte que enriquece el espacio en el que está, pues sensibilizamos a la población. Esos son los objetivos de los murales. y los voy a pasar rapidito porque algunos seguramente, si hay igualdad. Casi todo lo hemos hecho en la provincia de Cádiz. Este me parece, si mal no recuerdo, es que este se ve de Algodonanes. Este son... Olvera. De Olvera. Es que ahí se ve regular. De Olvera. Este sí, es de Ubrique. Lo hicimos en Ubrique. Este es de Torre de Alquimes. Torre de Alquimes. O sea, todos los pueblos de la provincia de Cádiz. Este es de Castor. El Castor. El Castor. Este... Lo hicimos, lo hicimos. Teresa, si le voy a dar una violencia. La niña de la Perla. No recuerdo yo ahora mismo. Pero vamos, es por aquí. Esto lo hicimos en San Fernando. ¿Te acuerdas? Acordáis que hubo un pequeño problema. Por la noche. Le pintaron a Frida Kahlo. Parte de la cara y tal. La de Borno. La de Borno, ¿no? Ah, vale. Gracias. Jerez dice no a la violencia de género, pero claro. Este es el cartel. Ustedes vieron, ¿eh? Que tenemos las fotos de cómo era el mural. Este sí es de Sevilla. Malala. Que quedó precioso también, enorme. Esta es la niña aslana. Que también lo hicimos en Sevilla. Son los dos únicos que hemos hecho en Sevilla. Los demás son todos detalles. Y... Y luego, bueno... Campaña... Aquí somos todas, ¿eh? Como decíamos... Compañeras. Por tanto... Bueno, pues vamos el 8 de... El 8 de marzo. El 25 de noviembre. Entonces... Las fechas... Las fechas determinadas. De determinados... Algunos... Efemérides, ¿no? Que... Que nos interesan. Y nosotros hicimos... Que esta... Que no tengo aquí porque es un pequeño vídeo. No lo hemos... No lo he podido traer. Que hicimos una campaña. Que era un vídeo de como 45 segundos. O incluso menos. Pero muy bonito. Que las imágenes son estas. ¿Eh? Que decíamos... La igualdad construye. La violencia machista destruye. Y decíamos... ¿Y tú qué eliges? Elige la igualdad. Esa era una campaña que llevamos... ¿Eh? Por centros educativos. Y lo presentamos... En la Universidad de Cádiz. En la Universidad de Cádiz. Que se llenó aquí el... ¿Eh? El claustro aquel. ¿Cómo era? La sala... Bueno... La sala más grande que tiene la Universidad de Cádiz. Se llenó de chicos y chicas. Intervinieron... Eh... Intervinó el alumnado. En fin. Que quedó muy bien. Muy bien. Así que... Bueno. Hacemos muchas más cosas. Yo he traído un poquito lo esencial. Para que... Quienes no nos conozcan. Nos conozcan un poquito. ¿Vale? Hombre. Podían considerarse campaña... Eh... A favor de la juventud. Porque lo que... Pretendíamos era que concursaran... Chicos y chicas. Y que luego... Pues dentro del festival se le dieran los correspondientes... Eh... Premios. O sea que también se puede incluir... Eh... Como campaña. Así que bueno... Yo dejo... Eh... De lo que... Teresa Álvaro que explique. Así que muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.